Acabo con los buen días, ahora dos dirá para Parece que ya es César, me quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionar Porque ahorita este folclor, lo tiene civilizado Quiero preguntarte Rafael, ¿cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato? Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclor es el campo Bastante lamentable Que en este festival no se oiga mencionar el nombre de Luis Vitre Si tu comportamiento es el nombre Vinieron a formar Y no tendrás palabras para exigir si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrás palabras para exigir si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrás palabras para exigir si el nuevo rey es un barranquillero Y así recordamos a Odeida Pinto de Arrania Y no tendrás palabras para exigir si el nuevo rey es un barranquillero Pero se puede aceptar Y conforme el pueblo ha de seguir El estrope en sus aires vallenato Le exigen que sea borrado Si desde el ruedo el pollo lo vieron salir En las garras del jurado El pollo vallenato El pollo vallenato que siempre lo ha sido volver a ese ruedo Tierra de Pedro Castro Orgullo vallenato y justo ha lastimado el pueblo fonsequero Y no tendrás palabras para exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrás palabras para exigir El nuevo rey es un barranquillero Que el nuevo rey es un barranquillero Que no tendrás palabras para decir Que no tendrás palabras para decir El nuevo rey es un barranquillero Resuelgos grandes, fieles y gustavo Aota Ah Gracias.